Soy Madre Samba y les puedo dar miéndoles a los ojos, porque tengo una historia de vida, porque soy el producto del amor de mis padres, María Elena Emanuel, un matrimonio de 83 años que hoy se da la mano, que se ama, que nos enseñó y se cansaron de enseñarnos todos los días y nos decían, haced bien, aunque nadie lo brote, haced bien sin esperar nada a cambio. Soy una luchadora social, como muchas y muchos de ustedes. Yo no llegué a la política para ayudar, porque ayudaba, me buscaba para entrar a la política, porque queremos una política diferente, porque me invitaron muchas veces antes, y ¿saben qué? No convulgo con la vieja política, no convulgo con aquellos que nos condenaron a la imaginación, con un ser humano que me enseñó a que la política es la herramienta para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. ¡Adiós también, Dios mejorador!